Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Cumbia Yo no olvido, no, yo no olvido, no Yo no olvido, no Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva y una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, tantas cositas buenas me dejó Lle de ley, de ley, de ley, de ley, de ley Miro, vení, ponmelo a sonar Me dejó una chica Pero qué rico Ahí me dejó una chica Y una burra negra Una de vuelta no hay Con mi abuelo suegra Sabrositos, amo Ellos son los socios del ritmo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Gracias.